Le hacemos la invitación a las Escuelas de Formación Artística y Cultural del Distrito de Barranca Bermeja para que se vinculen a la capacitación que estaremos realizando el día jueves a las 3 de la tarde con el apoyo de la Secretaría de Salud, con el propósito de reactivar los protocolos de bioseguridad y activarnos en comunicación.